La Capitanía de Puerto cerró la navegación en Huatulco y Puerto Escondido debido al efecto de mar de fondo en la costa de Oaxaca. Autoridades de la Secretaría de Marina informaron que se está originando olas de 1.5 a 2.5 metros con periodos de 14 a 16 segundos a lo largo de la línea costera. Ese fenómeno es provocado por las condiciones atmosféricas inestables que prevalecen en la costa. El coordinador de los albergues para migrantes ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec, Alberto Donis Rodríguez, falleció esta madrugada de viernes, esto después de estar hospitalizado debido a las lesiones ocasionadas por un accidente automovilístico. El activista defensor de los derechos humanos coordinó el albergue Hermanos en el Camino en Ciudad Istepec y Chahuites, que fueron fundados por el sacerdote Alejandro Solalinde. Nueve alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 142, con sede en San Sebastián, Tecomax, Tlahuaca, resultaron ganadores al participar por segundo año consecutivo en el concurso de habilidades matemáticas denominado Canguro Matemático, efectuado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, informó Erasto Alonso Sierra Cortés, director de esta institución educativa. Manuel Magdaleno Hernández Vázquez, supervisor escolar de la zona 029, con sede en Guajuapan de León, informó que durante el Encuentro Pedagógico Cultural 2017, se pudieron intercambiar experiencias pedagógicas de distintos centros educativos que pertenecen a esta zona escolar, los cuales presentaron proyectos culturales y educativos. Con el fin de disminuir la población canina que deambula por las calles de Guajuapan de León, la Fundación Anima Kitsi gestiona ante el Congreso local los apoyos para que se legisle contra el maltrato animal y para la instalación del primer hospital veterinario en la ciudad, y que será el único en su tipo en toda la entidad, según informó la secretaria de la Fundación, María Castelón.